¿Quién soy? Ok, te daré unas pistas. Es alguien súper sexy, muy divertida y que ama el sexo. ¿La madre Teresa? No, you. ¡Tara! Lo sé, me veo increíble. No he comido carbohidratos por ocho semanas, pero me siento fantástica. Claro, son los carbohidratos y no lo que inhalas. ¿No tienes vaginas que lamer? ¿No tienes penes que chupar? ¿Qué hago para que puedas perdonarme? Sé que fui muy mala. Fuiste peor que mala. Sí, pero te gusta cuando soy mala. Sabes que me extrañas. Oye, ¿quieres moverte, Molly? ¿Qué carajos, Hardin? Pero no te importó cogerme antes, ¿verdad? Ay, adivinaré. Sigues deprimido por esa engreída perra. No te atrevas siquiera a mencionarla. Mírate, luces como un cachorrito perdido por una Virgen María convertida en puta que ni siquiera te quiere. ¿Qué carajos miras, nueva? ¿Quieres que te robe al novio? Así que date la vuelta. ¡Gracias! Obrigada. ¡Gracias! Oh